La esposa de nuestro gobernador, bienvenida, señor. Hacen su arribo en estos momentos, acompañados de secretarios y secretarias de la España. Gracias. Este es el laboratorio. Yo vine, vino Carlos Rojas, y anunciaron la inversión de este hospitalito. Este es el laboratorio. ¿Y vienes de ahí o aquí estás? ¿De Chilapa? ¿Y tú? De aquí. Seguro que se les da mensualmente una cantidad. Un aplauso también. Esto bajo el compromiso presidencial de Enrique Peña. Una caja de estuche escolar, dos cuadernos profesionales, cuadrícula grande. Como lo indicó, nuestro gobernador dice todos los beneficios. ¡Barraro, bararo! Construcción de línea de conducción y distribución eléctrica. A continuación que escucharemos las palabras de bienvenida a... Gracias a todos ustedes por su presencia, gracias por estar aquí en México para que puedan realizar todas sus actividades.